Carrete Okuma para la pesca de desembarcación al vivo Jigging Azores XP, este es el ZXP 8000P Un carrete ya más voluminoso para una pesca más agresiva, más radical Deciros que la maneta es roscable al cuerpo Supongo de combate Las características de este carrete, que la tenéis aquí Lleva 7 rodamientos, es un 3.8, un carrete que recoge poco pero tiene mucha fuerza ¿Vale? Recoge 77 centímetros por vuelta de manivela, pesa 720 gramos y tiene 20 kilos de freno Y este es el carrete en sí Bueno pues ya lo tenéis disponible entre www.sardepesca.com y en nuestra tienda física del puerto de Santa María Sardepesca Y yo voy a 500� para ponerlo al patco de marco de marco de marco Bueno pues ya se me hace más compa인가 Gracias por verse 008, una batalla